No sabía si despertarías, esperaba que si, quiero mostrarte, ya no tengo a nadie más, he pensado mucho en los meteoros y la pureza que hay en ellos, el fin, un nuevo inicio. Limpian el mundo para que el hombre nuevo reconstruya, ser nuevo era mi destino, ser perfecto y hermoso, el mundo al mirar al cielo vería esperanza y piedad, en cambio alza la vista con horror por culpa de ustedes, ustedes me hirieron y los respeto por eso. Pero como el hombre dijo, que no me mata, solo me hace más fuerte. ¡Gracias!